Bueno, vamos a ver hoy la última pregunta del tema 3, que a su vez rompe en una serie de apartados. Y en ella vamos a hablar sobre cómo generar ideas creativas. Acordaros que habíamos dicho que la creatividad era algo que se entrenaba, ¿no? Como toda la vida, la creatividad era algo que se va mejorando si la entrenamos. Entonces hay distintas posibilidades para entrenar esta creatividad, ¿no? La primera idea que se llama, vamos a poner 3, 3, 1, practicar el pensamiento lateral. Esto no quiere decir que nos pongamos de lado a la hora de pensar, sino que lo que se trata es de romper moldes. Por favor, romper paradigmas a la hora de buscar soluciones. Buscar soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo quiero decir. Que yo lo que tengo que hacer es... Pues olvidarme o traspasar o trascender todo lo que conozco o lo que sé para solucionar un color. O sea, hay muchas veces que aquellos problemas que decíamos recurrentes, las soluciones que utilizábamos no eran buenas. O había algo que se nos quedaba en el pintero. Entonces, esto de romper paradigmas... Y es muy importante, ¿no? O sea, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, pues... Enfrentarnos a buscar... A un problema intentando buscar soluciones nuevas y a poder ser más rápidos. Y que gasten menos recursos. El... Dime. El romper. Romper moldes. Romper paradigmas. Un paradigma y una forma de ver las cosas, ¿no? O sea... Por ejemplo, hasta hace 30 años, 20 años, quizá un poco más, el uso del tarjetas de crédito era algo que la gente hasta tenía miedo. ¿Vale? Entonces, pues hoy en día mucha gente trae tarjetas de crédito que ya es bueno y ya es malo. ¿Vale? Porque ya es malo porque no sabes realmente lo que gastes, ¿no? El tema de la compra por internet. La normal cosa que compra por internet, hasta hace muy poco. Todavía te suelen pegar algún paro, pero bueno, hoy en día hay grandes distribuidores por internet que son bastante serios y bastante legales, ¿no? Claro, con el tema de la pandemia, pues aumentó muchísimo la venta por internet. Bueno, pues, vamos a ver. Si usted lo gusta el atletismo, hay una prueba que se llama el salto de altura, que hasta los años 60, concretamente hasta los Juegos de México, de 68, todo el mundo saltaba con la técnica de lo que se llamaba el rodillo ventral, que era hacia adelante. El histómico estaba aquí, entonces el atleta iba corriendo y saltaba hacia adelante. Hasta que, como os comento, llegó un saltador de altura que se llamaba Dick Fosbury, que era americano y que cuando estaba entrenando, calentando, para el final del salto de altura, vieron que él, que se ponía así, saltaba para atrás y todo el mundo se reía de él. Pero claro, sin carrera y tal, saltaba para atrás y entraba el stone. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegó a saltar en la final de los juegos, en vez de saltar hacia adelante, llegó por la carrera y giró totalmente lo que era el cambio y saltó hacia atrás, así, bueno, pues batió el récord del mundo. Creo que fueron 20 centímetros o algo así, ¿no? Y claro, se rompió el paradigma de saltar hacia adelante y se empezó a saltar hacia adelante. Vale, un ejercicio que se utiliza mucho a la hora de romper el paradigma es el de... Seguramente tú lo conocéis, hay un... Un ejemplo que viene a un río y una persona tiene que cruzar en un barco de lado a lado, ¿no? Y tiene un saco de maíz, una hoca y un zorro. Y saben que no puedes dejar a la hoca con el maíz ni al zorro con la hoca, porque si por ejemplo pasa con el maíz, el zorro se toma la hoca. Si pasa con el zorro, el maíz como la hoca, luego tiene que hacer viajes de manera que pase de uno en uno estos elementos a la otra parte de la vida. Sí, dime. ¿Qué puede decir romper paradigmas? Romper paradigmas. El paradigma es una forma de ver las cosas. ¿Vale? Lo decía. La gente creía que el paradigma era saltar hacia adelante. ¿Vale? Entonces el rodillo de entrada. Se vio que se rompió el paradigma y la cosa mejora. Entonces, ¿cuál era mejor? Bueno, pues hay un capítulo de los Simpsons en el que lo cuento. La primera cosa llegue, pasar la hoca aquí y deja que el zorro come el maíz. El zorro no se come el maíz. Luego vuelve y pasa, por ejemplo, el maíz. ¿Vale, no? Trae la hoca, pasa el zorro y el zorro no se come el maíz y luego al final pasa la hoca y come el oca. Entonces, esto sería una forma de entrenar la creatividad, ¿no? Hay muchas formas de entrenar la creatividad. Una de ellas puede ser esta. Plantearnos cómo podemos mejorarnos la técnica de estudio. También tiene una forma de romper paradigmas. Plantearse cómo yo puedo mejorar en cualquier especialidad deportiva. Cómo puedo mejorar en muchas cosas, ¿no? Esta sería la primera. Entonces, vamos a ver otra segunda. Que está haciendo fases. que es lo que se llama, tres, tres, dos, el pensamiento divergente y pensamiento convergente. ¿Vale? O sea, hay un pensamiento divergente y un pensamiento convergente. Bueno, esto quiere decir que en todo proceso de creación hay dos fases. Entonces, en la primera hay el pensamiento divergente que lo que trata es de dar o buscar un montón de ideas, muchas ideas. Sin importar lo atinadas o lo que sea la calidad. Esto es lo que se llama, cuando se trabaja en el mundo de la empresa, en el mundo de las ideas y brainstorming. En el fondo, un brainstorming tiene una tormenta de ideas. Dices a la gente, pensar soluciones a tal problema. O pensar cómo podemos mejorar tal producto. O pensar cómo podemos mejorar una técnica para dar clase. O pensar cómo tenemos que mejorar cualquier cosa. La idea ahí es que se den un montón de ideas. Sin importar la calidad, la calidad les mejora. Sería como cuando os decía yo lo de técnicas de estudios. Que una era la lectura gruesa. Que la lectura gruesa no mirábamos lo que verdaderamente estábamos. Era solo un acercamiento primero. Y luego había la lectura fina, que era ya el pensamiento. Y luego tenemos la segunda parte, que es el pensamiento convergente. Que el pensamiento convergente, aquí lo que trata es de sintetizar o reducir el número de ideas a una que sea la mejor. ¿Y esto cómo se hace? Y bueno, pues poniendo a toda la gente a trabajar. Y ir viendo qué pros y qué contras puede tener cada una de las ideas que vimos. Y evidentemente la que más pros tenga y la que menos contras tenga. Y a su vez aquella que tenga un menos gasto de recursos. Y es la que triunfa. Imaginar, por ejemplo, que queremos dar un nombre. Entonces, organizáis un equipo de fútbol, o un equipo humano, o un equipo de WhatsApp. Y buscáis un nombre. Entonces, hay un montón de nombres. Y luego les subo. Dime. ¿Qué pone Brainstorming? Brainstorming. En inglés. Tormenta de cerebros. ¿Y cómo se conoce? En el mundo de la economía, en la empresa y tal. Usted hace mucho el lenguaje de las personas. Brainstorming. Una tormenta de cerebros. Vais a hacer un grupo de WhatsApp de esta clase. Y vais a... Un ejemplo. Vais a hacer un grupo de WhatsApp de esta materia, de esta clase. Vais a buscar un nombre. Entonces, cada uno de vosotros dice un cuantos nombres. Algunos creen que ocurren si hay tres o cuatro. Algunos creen que ocurren si hay uno. Algunos creen que no se ocurren ninguno. Entonces, esta sería la primera parte que sería el pensamiento directo. ¿Vale? Y luego el pensamiento con la gente. Y someter, en este caso, al gusto de la gente. O a la decisión de la gente. Aquel que más os mole. Y decir, bueno, pues. El grupo de WhatsApp. Llámase IAE tercero. Como sea. ¿Vale? Muchas ideas, ¿y? Importar. Dice ahí. Sin importar la calidad. O sea, la calidad ya si está muy a fin a eso o no. ¿Vale? Tú puedes decir, por ejemplo. El grupo de WhatsApp. Llámase el club de los poetas muertos. O los que tocan el violín a las cinco de la mañana. Lo que sea. ¿Vale? Y luego ya elegimos el que, con el pensamiento convergente. Aquel que verdaderamente nos guste. ¿Vale? Entonces, esta sería la segunda opción. Me aconsejo rápido para dar la última. ¿Vale? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Es eso de abajo. Debajo es. ¿Cómo está tenéis? Brainstorming del cerebro. Brainstorming del cerebro. Brainstorming. Brainstorming. No junto. Tormenta del cerebro. ¿También se puede hablar así? ¿Vale? ¿En el convergente? ¿En el convergente? En el convergente. En el convergente. Sintetizar o reducir todas las ideas anteriores que vimos en el brainstorming, todas estas ideas, sintetizales en una que sea la mejor. Por ejemplo, lo que os decía. En el caso del nombre del grupo de WhatsApp, el que más os guste. El que mejor, el que más bien os parezca. ¿Vale? Entonces voy a correrlo de lado. Voy a hacer la última. La última. Y esta además lleva bastante moda porque lleva bastante práctica. ¡Para, para, para! Abajo, abajo. Abajo, abajo. Abajo, abajo. ¿Vale? El convergente es si sintetizar o reducir el número de ideas a una que sea la mejor. ¿Vale? Y la última de lo que se llama o que se conoce como mapa de ideas. También se llama mapa mental. Y este tiene la siguiente explicación o determinación. Imaginaros que queremos mejorar cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que queremos mejorar, eso, ponémoslo en el cero. Entonces ponemos, por ejemplo, televisión, en el cero. ¿Vale? Y yo digo, pues, la televisión tiene una carcasa, eh, tiene por ejemplo, eh, un mando, tiene unos altavoces, y tiene unas funciones. ¿Vale? ¿Entonces yo qué hago? Una vez que tengo esto, pues, lo que voy a buscar, cómo puedo mejorar cada una de estas cosas, ¿no? Entonces digo, el mando, la carcasa, por ejemplo, pues, puede ser de plástico, transparente, o puede ser de colores, pues, de estos que se llaman colores ácidos. ¿Vale? Así verdes fluorescentes y tal, ¿no? Eso, a gusto de consumir. Y, por ejemplo, podemos poner también otra pique, que se me ha acabado de cumplir ahora la forma. ¿Vale? Muy bien. Bueno. El mando. Pues, por ejemplo, todo el mundo habla de los mandos a distancia, de los mandos por ti. Porque no puede ser con la voz o con la mirada. ¿Vale? Bueno. Hoy en día, sabéis que hay tecnología que permite mirar el iris del ojo y saber si la persona y tal. Entonces, tú, según donde mires, pues, tal, ¿no? Como lo sabes, es que hay de ver para la gente mayor. Y la voz, ya os digo, pues, esto es el, no me acuerdo cómo se llama este, que dices, no sé qué, ponme una canción de tal, o qué distancia de casi donde, y te contesta, ¿no? La forma. Bueno, pues, la forma. En vez de ser la cuadrada típica de los televisores, pues, decimos, puede ser ovalada, o este es que hay ahora que son como, como curvas, ¿eh? Que tienen, no sé si de verdad se ve mejor la tele. Este tema de ser planes tiene una especie de curvatura. Que tiene que ser mejor, no sé si de verdad o que también diga. Altavoces. Bueno, pues, altavoces generalmente van a los lados. Pero yo digo, vamos a ponerlos, eh, separados, y que vayan, en vez de por cables, por, eh, por red. ¿Vale? Entonces, podemos ponerlos en cualquier parte de la habitación, y podemos poner, en vez de dos, poner cuatro o seis, o lo que viste la parte. ¿Vale? Y luego tenemos funciones, pues, en vez de ser la función de tener que apagar y ver la tele, pues, decimos que poner la función de internet, que hay muchas que lo tienen ya. Las opciones de jugar, de juegos, o también las opciones de que funcione, pues, como si fuese un móvil. ¿Vale? Bueno, estas cosas podrían ser, pues, distintas maneras de, a través de un mapa de ideas, o mapa mental, o, o, también de, de, de una especie de senda de desarrollo, pues, podemos dar una posibilidad o un distinto tipo de posibilidad, ¿no? Entonces, eh, voy ahora a, a encender un clic en la, en la pantalla, para que veáis en qué, en qué elementos se utilizó esto. Y como, utilizando este tipo de, de mapas, se llegó a una cosa que, aunque sería lo mismo, no tiene nada que ver. ¿Vale? Que seguramente se puede aplicar a cualquier especialidad de, de lo que sería el deporte, ¿vale? ¿Se salió? Sí, mira, voy a borrar esto. Mira, esto que está aquí, sería, una zapatilla de atletismo, de, pues, principios del siglo XX. ¿No? ¿No? Estas son como los que se ven en las películas de carga del fuego y, y cosas así. ¿Veislo bien? Veisla bien. Una zapatilla, de cuero, con clavos, y en un tacón, y en unos cintes. Entonces, yo en esta muy dejada del medio, que sería lo que yo quiero mejorar. ¿Y qué elementos tengo, por ejemplo? Por un lado, lo que son los clavos. Los clavos, ya lo que va, quedan. Luego tengo la parte, podemos decir, de la forma, o de la horma, también, que sería la forma, que esto lleva bastante, digamos, poco a nacimiento. Luego, el material, del que está hecho. El tacón, que es importante, según cualquier especialidad deportiva. Luego tenemos, lo que sería la lengüeta, que podemos ponerla aquí. Y, finalmente, podemos poner aquí los cordones. Vale, entonces, a partir de estas cosas, bueno, y podríamos poner también la planta. Vale, o sea, todo esto, permítenos, pues, hacer sucesivas mejores. Y, esto, que lleve algo ancestral, como podían ser los botes de fútbol. Porque, si en vez de poner los clavos finos aquí, ponemos clavos gordos atrás y adelante, pues, serían botes de fútbol, o de rugby. Vale. Pues, de esto, llegamos a este. ¿Parece semálogo? Muy poco. Esto, son los nuevos zapatillos de velocidad, que utilizan, bueno, pues, utilizan a mucha gente. Yo, de hecho, estoy pensando en pillarones. Porque, si veis, no tiene nada que ver con lo anterior. Vale. O sea, veis esta imagen. O veis esta, y, evidentemente, estamos hablando de que, en un siglo, no tiene nada que ver esto con una cosa como otra, ¿no? Veis que, el salón está más levantado, que son mucho más anatómicas, que, la lengüeta no ye tan sacada como estaba la otra, porque la otra, al hacer el secante del pie, molestaba. El correaje, pues, ye sintético. La piel, no ye cuero, que el cuero llegaba a, al mojarse tal, llegaba a quedar rígido y hacía teriles en el pie. Ye, pues, materiales sintéticos. Los clavos, son totalmente distintos. Vale. Si miráis la imagen aquí, se ve mejor. Pues, los clavos son totalmente distintos. ¿Veis? Y, luego, tiene, aparte de la talonera, la forma esta, para que el pie a base cante, impulse más, pues, tiene esta otra, adelante, que, no me acuerdo exactamente como se llama, pero que ayuda a que impulses más. Canse mucho, son muy lesibles, pues, claro, esto termines con los gemelos casi arriba, en el cogote. Pero, pues, de hecho estuvieron entre algodones, o investigáis porque se decían que, bueno, pues, que era una especie de dopage, pues, artificial, ¿no? Que era algo que te ayudaba a correr más. Esto que está aquí, que se ve aquí, bueno, pues, son como especie de, no son muelles, ¿no? Pero son como espacios que amortiguen el impacto con el suelo, ¿no? En una prueba de velocidad, como estáis sentados, no os vais a caer de culo, cada zancada, soportes aproximadamente entre diez o doce veces el peso corporal de una persona. Entonces, claro, de correr con lo que veáis ahí, que no se nos va a pillar los móviles, pero, de correr con, con esto, que evidentemente parece una madreña, aquí en Asturias se nota una madreña, a correr con nuestro otro, pues, la verdad que... Y lo más podemos hacer de lo que sería la pista de donde se corre, ¿eh? Antes eran de ceniza, como los de tenis. Yo recuerdo la del CAUA hace un típico año, era de ceniza, y cuando estaba blanda resbalaves, y cuando estaba dura parecía que estaba escorriendo un cemento, y ahora son de Tartán, que hay un... Si no lo sabéis, el Tartán, y un material parecido al que hay en los parques de los críos, pero un poco más duro. Con lo que, bueno, menos le sirvo el tal, ¿no? Bueno, pues, esto sería un ejemplo típico de cómo la creatividad hace que una especie de... de aparato de tortura, que son aquí estas patillas de principios del siglo XX, se convierte en algo que llega, aparte de guapo a la vista, más anatómico y que permite mejores resultados, ¿no? ¿Alguna duda? No. Vale.